Y hoy tenemos una visita de excepción aquí en Buenos Días, Canarias. Fue exjugador del Club Deportivo Tenerife en la exitosa década de los 90 y se encuentra en la isla, invitado por el Ayuntamiento de Los Realejos. Antonio, ¿tú quieres saber ya de quién se trata? Hombre, ya lo intuido. ¿Sí? Pues me voy a saludarlo para también que lo sepan nuestros espectadores. Oscar Alberto Dertizia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un placer tenerte aquí en nuestra isla, en Canarias, que hacía mucho tiempo además que nos visitabas. Sí, la verdad que sí, feliz, contento de estar nuevamente en mi segunda casa y de poder compartir y ser padrino de un evento de fútbol de niños. La verdad, con grandes equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Villarreal, el Valencia y más los chicos de los equipos de acá de la isla y de afuera. La verdad que uno, cuando me invitó César Gómez y ahí nomás me conecté con Benito y bueno, ya estoy acá. Porque uno se siente feliz y cuando te llaman para estas ocasiones, acá estamos a disposición porque se siente el cariño de la gente desde que llegué a Madrid, que me encontré con gente, que me reconocieron y después ayer en los rodeos. Es el cariño, el afecto, el recuerdo de tantos años, como decías tú, la época esa tan linda del Tenerife con grandes jugadores y lo que dejamos marcado en la historia del fútbol del club. Ahora, si te parece Alberto, hablamos un poquito de esa etapa, pero ya lo comentabas tú, esos equipos que vamos a poder disfrutar de ellos en el norte de la isla de Tenerife, es la cantera, el futuro del fútbol. El futuro del fútbol de España, que donde esos niños tienen un sueño, que el día de mañana se va a hacer realidad y que van a competir sanamente porque todavía son niños y que tienen que seguir creciendo a nivel futbolístico y a medida que sus entrenadores los vayan guiando para que sean grandes profesionales y grandes personas, eso va de la mano y la pelota, que es una transmisora de valores, lo van a ir incorporando. Y que este torneo, que es el séptimo, que seguro que va a tener por muchos años más, acompañándolos y recibiendo a distintos equipos, sea el Barcelona, sea el Madrid y sean otros equipos de primera división o de equipos que están en la liga, van a ser recibidos durante muchos años y que esos niños el día de mañana se van a poder cruzar o se van a encontrar en un equipo el día de mañana. Eso es el futuro de estos chicos. Sí, Naticia, hablábamos también del cariño que te procesas aquí, la gente, en esta misma televisión has creado una expectación, todo el mundo quiere sacarse fotos contigo, notas ese afecto y el recuerdo que se tiene a ti, de ti en Tenerife. Sí, la verdad que sí, como te dije, desde que llegué, ese cariño, ese afecto y todavía no salí a caminar en la isla, pero sí, gente que decir, me acuerdo del gol tal o del partido tal o de los... Casi se lo recuerdan hasta mejor que tú, seguro. Sí, y me dicen, y que Redondo, y que Toño, y que Paqui, y que Manolo, y que Agustín, y que Chemo del Solar, y que Percio Oliva, y nombrar a ciertos, y que Jorge Valdano, y que Capa, y que el profe, nos llevaron a hacer ese equipo diferente, ese equipo distinto. Y bueno, cuando te recuerdan todo eso, volvés a decir, uy, soy profesional nuevamente, quisiera estar en ese... Pero bueno, a mis 58.000 kilómetros recorridos, me gustaría estar nuevamente en el campo y disfrutar como lo uno hizo, por la pasión que tiene por el fútbol. Con esa distancia que separa Argentina de Tenerife, no sé si te da tiempo o si sigues la evolución del equipo actual, del conjunto blanque azul. Sí, ahora con la tecnología tengo un programa, La Liga, y ahí es donde veo todos los equipos, donde están ciertos jugadores, porque también estoy, como ti, en un programa de televisión en Córdoba, y que tengo que hablar de los equipos de Córdoba, de Taller, Instituto Belgrano, y los que están en segunda división, y me divierto porque puedo expresarme de la mejor manera de lo que uno vivió del fútbol. Y los sigo al Tenerife, y veo quién hicieron los goles, a veces me conecto, porque están justo por Instagram, ahora por la tecnología. Están en vivo y están relatando, y le mando un mensajito que lo estoy escuchando, y bueno, y darle aliento y darle fuerza a la distancia, ¿no? Y sentirse un protagonista más por simple hecho de haber defendido esta camiseta. Derticia, ¿te gustaría volver al Tenerife de alguna forma, estar dentro del organigrama blanque azul? Sí, siempre uno tiene que devolver lo que dio, o que me prestaron en su momento, por esos tres años que estuve en la isla, devolverle esa experiencia, y siempre vamos a estar ligados porque dejamos una huella, y que si el Club Tenerife necesita de nuestro servicio, acá estamos, porque no nos vamos a llevar esa experiencia, tenemos que devolverla, y si está la posibilidad, bienvenido sea, porque uno está identificado con los colores del Tenerife. Muy bien, pues ha sido un placer tenerte esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias, Oscar Alberto Derticia. Muchísimas gracias nuevamente por tu visita. No, gracias a ustedes, saludo para toda la isla, y agradecido por la entrevista, y seguir compartiendo y disfrutando de esto que es tan lindo que es el fútbol. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.